Ella es Laida Sanzores y es candidata de Sheinbaum, también alcaldesa. Ella se gastó más de 700 mil pesos de tus impuestos en mascadas, vestidos, tintes, juguetes y hasta conchas sin azúcar. Él es Rigoberto Saberado, es candidato de Sheinbaum, él es amigo de los ojos y el que permitió que el narco entrara a la ciudad. Él los protege. Francisco Chiguil es candidato de Sheinbaum y el responsable de la tragedia del News Divine en la que murieron 12 jóvenes. Este es Víctor Hugo Rumi, es candidato de Sheinbaum a alcalde, a pesar de que desvió recursos e hizo negocios inmobiliarios cuando fue delegado de la misma delegación por lo que ahora compite. Esos dos son Mario Delgado y Marcelo Ebrard. Son los responsables del fraude de la línea 12 del metro y son los asesores de Sheinbaum. ¿Sí se acuerdan de René Bejarano, verdad? ¿Estuvo encarcelado por recibir sobornos?